Mi hija está por aventurarse en el motociclismo, paso previo al MotoGP Entonces, estas pueden llegar a ser las últimas imágenes con vida Ay, mirá lo que está diciendo A ver Contacto Un poquito de acelerador apenas Un poquito apenas Si se te para un poquito de acelerador apenas y cualquier cosa llamá Pero va una vez, no arranca llamá Está un poquito más acelerada, pero dale, anda Anda bien igual Cuidado Guarda Adiós Gracias.